¿Lo estáis viendo? No creo. No creo que ganemos la liga con el... Espérate. Posiciones del Manchester United. A un punto del Manchester City jugando Europa. Esto es una puñalada al Manchester City. Rumor cada vez más fuerte. Se rumorea que el Manchester United está detrás de Samu Galicia. El Manchester United va primero. Va primero en la clasificación. Está a tan solo un punto del Manchester City. Quiere hacer el máximo daño posible a su rival. Y lo quiere hacer fichando a la perla. A la joya que Guardiola desterró a un equipo de media tabla de la Premier. El Manchester United ha vendido a Sosbolá y al Real Madrid para liberar masa salarial. Atentos a estos movimientos. Están pasando cosas. ¡HISTORIA! ¡HISTORIA! ¡Esto es historia! 400.000 euros. El Manchester United... Viniendo a por nosotros, chicos. Pagándonos casi medio millón de euros, chicos, para que destrocemos al City. A la primera. A la primera de cambio ha venido el United que va a ser campeón de liga y que está a un punto del Manchester City, chicos. Están pasando cosas en el último día de mercado. ¡La puta madre que me parió! 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 United. Tenemos que decidir hacia dónde nos vamos. Espera, espera, espera. Antes de empezar, antes de empezar. Esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada. Te dejo abajo la descripción, porque cada vez somos más. Estamos jugándolo todos ahí. Decidimos entre todos y, oye, me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo. Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está. No te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. EA Sports. No sabía qué decir ahí. Me he trabado, lo siento. Me he puesto muy nervioso. Chicos, bienvenidos al episodio número 13 del modo carrera. Comienza una nueva era. 325.000 euros por semana. Se viene el lulululú al Real Madrid. A partir de este momento en el que voy a firmar contrato, comienza una nueva historia. Nos fuimos. Disfruten. Comienza una nueva historia. ¿Cómo que el 8? Chicos, me retiro de este equipo Me retiro de este equipo Me pongo la 14 A ver, la 10 es más molona, ¿no? Me voy a poner la 14 ¿Qué cojones? Me voy a poner la 14 La 14 es de jugoncísimo, ¿eh? Es de jugoncísimo Y chicos, ¿os acordáis que Adidas Nos quitó el patrocinio Adidas nos quitó el patrocinio Y nos dijo, no, no, ahora estás de capa caída Adidas lleva al Real Madrid Y nos ha llamado Adidas también Para decirnos que nos hace un contrato de superestrella Estas, vale, perfecto Guardamos los cambios Me estáis vacilando Me estáis vacilando Me estáis vacilando Primer partido contra el Atlético de Madrid Me están filmando en 4K Esto es una vacilada, chicos Esto es una vacilada Vamos a debutar contra el Atlético de Madrid Reunirse con excompañeros Vamos a darle un beso a Giorgio, chicos Por última vez Giorgio, te quiero Primer partido de la temporada Bueno, temporada Llegamos en febrero Llegamos en febrero Primer partido que vamos a jugar Cuartos de final Estadio Santiago Bernabéu Contra el Atlético de Madrid Que me coman la polla El bajo rendimiento del último partido Anda Andate Inglaterra, inglés Hidroatlético de Madrid Frenkie de Jong en el Atlético de Madrid Frenkie de Jong en el Atlético de Madrid Marca desde lejos Buf, como me conoce Ancelotti ¡No! No puede ser Salgo y penal ya Los bugs ¿Quién es este money? Porque es capitán Y no soy yo capitán Denme el brazalete ya, hombre Es increíble Es increíble Tenemos un nuevo Giorgio, chicos ¿Qué moto le ponemos a Tibo? Además de Jirafa Hay que buscar motes ahora Para los compañeros, eh ¡Oh! Buah, emulando a Zidane, chicos El Bernabéu El Bernabéu rendido a nuestros pies Mira, mira, mira Lo que juega este Samu Mira la apertura que hace ¡Buuu! ¡Vamos! ¡Jirafita! ¡Vamos, migofre de chocolate blanco! ¡No! ¡Otro penal! ¡No! ¡Nos están robando! Pero si yo me he venido Al Real Madrid Para robar al resto Me he venido Al Real Madrid Para robar al resto ¡Hazlo de nuevo, gofre! ¡Vamos, gofre! ¡Sí! ¡El gofrecito de chocolate blanco! ¡El gofrecito de chocolate blanco! ¡Puf! Historia Dos penales Se ha parado dos penales Se ha parado dos penales En la última jugada, chicos ¡Qué épico! ¡Qué debut más épico! No he hecho una mierda Pero ha sido un partido épico La verdad Tu rendimiento me ha decepcionado mucho Y tengo dudas Acerca de tu inclusión En las convocatorias En este momento Y ya no digamos En el once ideal Necesito que lo des todo En cada entrenamiento Si quieres recuperar tu puesto Te hace falta trabajar mucho Y ahora todo depende de ti Un saludo Carleto Ancelotti Si ya ha entrenado, papá Vamos a jugar Contra el Villarreal En Copa Con Mallorca o Getafe Nos encontramos en la final Con ellos A un punto del Sevilla El Sevilla va líder ¿Cómo va mi Real Valladolid? Por favor ¡No puede ser, chicos! Me está doliendo muchísimo Está en segunda El Real Valladolid Copa de España Contra el Villarreal Nos tenemos Nos tenemos que hacer Un hueco poco a poco, eh Nos tenemos que hacer Un hueco poco a poco En el equipo O sea, no hemos llegado Tampoco Y ser estrellas Nos está probando Carleto Ancelotti ¡Para la banda! ¡Para la banda Que viene desde Inglaterra! ¡Para la banda Que viene desde Inglaterra Animar Que es la misma La misma que se pone siempre Detrás de la portería Animar Ahí tenéis el balón, chicos El oficial de la liga Para vosotros De nada ¡Historia! ¡Ay, por favor! Que estoy pecho friando Estamos mufando al equipo Estamos mufando al equipo ¿Qué pasa? Imagina que nos hemos venido Al Real Madrid Para que ahora nos venda Al Real Madrid En fin La hipotenusa Nadie No he tirado un desmarque Aquí nadie Toma, anda Chavisimons Estoy aquí ¡Pero no me estorbéis! ¡Coño! Toma Me interceptan, chicos Soy un viejo No puedo con los cojones No puedo con los cojones Se acabó Nos retiramos Nos retiramos Voy a darle a retirar al jugador Hasta aquí llego Este modo carrera Nos retiramos ¡Va! ¡Vamos, pa! ¿Quién es este man? No sé ni quién coño es Zaniolo Sí, 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 sí ¡No! ¡Joder! ¡Que iba a tirar! El árbitro, tíos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta liga? Bueno, hemos ganado Hemos ganado Copa del Rey Hemos ganado Ya está Nos jugamos la liga Contra Sevilla En el Pizjuán, chicos 76 Salimos con 0-1 Va, chicos Va El Sevilla va líder, eh El Sevilla va líder El Sevilla va primero ¿Siguis con el Sevilla? ¿De verdad? ¿Con todo lo que pasa En los modos carrera Isco no se va el Sevilla? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Estoy viejísimo ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego, coño! ¿Qué jugada? ¿Qué jugada? ¡Vinicius, coño! ¡Corre! ¿Habéis visto la elástica esa? ¿Lo habéis visto la elástica? ¿No va a haber un vídeo De 17 minutos? Samu, Galicia, Crazy Skills, Highlights, Real Madrid 2026 Me cago en la Madre que me palio Soy más malo que el cáncer Soy más malo que el cáncer Soy una estafa para el Real Madrid Soy una estafa para el Real Madrid Una estafa El nuevo Hazard Que partidos de mierda estoy haciendo Al menos hemos ganado Vamos líderes, ahora hemos recuperado el liderato Y no para de bajarme Chicos, no para de bajarme la confianza de Ancelotti Posiciones Vamos líderes, 49 puntos Nos toca contra el Ajax En Champions, volvemos a la Champions Chicos, no puedo entrenar Tengo que jugar este partido sí o sí Salimos en el 77 Ganando 1-0, vamos allá Está Lautaro Está Lautaro, Vini, Brahim Bueno, 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 tenemos equipo Nevando en el Bernabéu, me pego un tiro en los cojones Llevamos tres partidos Sin goles, la gente empieza a hablar Vamos, Goffre La gente empieza a decir Esto es un pufo Un dato curioso ¿Sabíais que si Samu Galicia Hubiese sido la persona que disparó a John Lennon John Lennon habría cumplido hoy 84 años? ¿Cómo puedo fallar eso, chicos? Podría ser totalmente factible Que como no entramos en los planes de Ancelotti Nos dé una cesión y nos vayamos a otro equipo, eh Hasta tener la oportunidad de triunfar aquí ¡No! Estamos agafados Estamos agafados Volvió Palicia Toma Dame ¡Sí! ¡Historia! ¡Historia! No me ha hecho la celebración no sé por qué Un gol en tres partidos Números de crack Números de crack No hay jugador humano que pueda hacer eso Ni jugador robot tampoco Ni jugador animal tampoco El diablo del área Ahora se viene, chicos Se viene la confianza ya Se viene la confianza ¡No! ¡No! ¡Mamen! 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 ¡Lululululululu! Primer gran partido de San Boalicia Abrazo con todos mis compas Man of the match, chicos Mi primer man of the match En el Real Madrid Y hemos cumplido los tres objetivos Mira Lautaro ¿Qué hace Lautaro en el Real Madrid? ¿Y qué coño hago yo en el Real Madrid? Lo mismo que todos, cállense Que empieza la Champions Cállense que empieza la Champions Volvimos a Europa Hemos vuelto a Europa Podemos ganar esta Champions League Podemos terminar este año ganando La Liga y la Champions Estoy cachondo, estoy excitado Estoy que la tengo Como la mano de un niño de 8 años Sujetando una manzana Vamos para allá, entrenamos Entrenamos Himno de la Champions, chicos Lo ha hecho Shakira, este año el himno de la Champions Habla sobre pique o no sé qué No, el himno de la Europa Liga ha sido el que ha hecho Shakira En el mismo grupo que el Milan Ya hemos pasado los dos, Real Madrid y Milan Cuidadito, nos podemos volver a encontrar con el Milan Y nos podemos volver a encontrar otra vez Vamos a ver, vamos a ver El Manchester United, chicos Está el Milan con el FC Barcelona Ajax, Real Madrid Sporting, PSG Manchester United, Bayern de Múnich Milan, Barça Juventus, Tottenham Roma, Villarreal Hostia, el Villarreal Enorme el Villarreal, chicos Borussia Dortmund, Liverpool Manchester City, Napoli Y si la venganza no era con el Manchester United Quitándoles la Premier Y era con el Real Madrid Reventándoles la Champions League ¿Qué opinan de eso, gente? Volvemos a Champions Volvemos a Champions En el Johan Cruyff Arena Dámela aquí Jugada ensayada ¡Mano! Y penal Jugada ensayada Era jugada ensayada, chicos Jugada ensayada Vamos a ver, por favor Dime que los tiro yo No puede ser, chicos No puede ser No puede ser Tampoco tiro aquí los penaltis yo ¡Délemelos a mí! ¡Délemelos a mí! Estamos perdiendo 2-0 Es la ida Tu acabas de primero de grupo Y juegas fuera Perfecto Vale, 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 vale Tenemos remontada en el Bernabéu Remontada en el Bernabéu Pero no soy titular, chicos ¡No! Estoy muy nervioso No sé qué me pasa con la velocidad Chicos, la vuelta Nos queda la vuelta Joder, pero dámela en largo, coño ¡Qué mal! ¡Qué mal, chicos! ¡Qué mal! Culpa de Vinicius todo, ¿eh? Culpa de Vinicius Le hemos dado un penal Minuto 83 Ganando 0-2 Vamos allá Liga contra el Español No nos da tiempo a hacer nada No nos da tiempo a hacer nada Va a ser una salvajada Ser titular en este equipo ¿Cómo corre este tío Tan alto tanto? ¡No! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Le iba a reventar Le iba a meter hasta dentro Falta árbitro Falta árbitro Chicos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y el 9 corre como un descosido Yo creo que es el dorsal, ¿eh? Yo también creo que es el dorsal Tengo que volver al 10 Definitivamente es el dorsal Con el 14 no me toman en serio ¿Se creen que soy un canterano o algo? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Es el dorsal Este equipo necesita un líder Este equipo tiene muy buenos jugadores Pero no tiene un líder ¿Qué es lo que hace falta? Con 22 años me voy a hacer líder de este equipo Es momento del 10 Es momento de sacar mi arma secreta Momento del 10 Samu queda más humilde Global de 5-2 Salimos en el 76 Por Vini Salimos con la 10 ya Tiro esa puerta Vamos a potenciar marca desde lejos Me voy a quedar arriba Voy a ser la referencia No se vale el jugar para el equipo Tengo que ser la puta referencia en ataque Me la pela que me pongan vuelve a tu posición Has fichado un delantero, Ancelotti Deja de hacer inventos Esto es lo que ha fichado Ancelotti El diablo Esto es lo que ha fichado Ancelotti Que se deje de inventos Que se deje de inventos Que se deje de inventos ¡El putísimo diablo! Era el número Era el número El 14 nos va mal El objetivo ahora mismo es llegar como titular A la vuelta contra el Ajax Y remontar yo solo el partido Ese es mi objetivo ahora mismo ¿Qué hace? Pero que mierda de gol es este Pero que ha hecho el portero Chicos, ¿vosotros creéis que estaba amañado este partido? El Villarreal Yo creo que Que le estamos pagando Para reformar el estadio aún más todavía ¡Pum! Míralo Sangre Sangre Contra BBC José Mourinho Eh, Di Estefano Gento Contra Raza ¡Dámela! ¡No! Demasiada velocidad Chicos Demasiada velocidad Me puse una multa a la DGT ¡Buf! ¡Otra falta Árbitro Va, final de partido Va 3-0 Estamos ganando enteros ya en el vestuario Poco a poco estamos Estamos a punto de ser titulares En el 55 Ganando 2-0 Perfecto Vamos allá Tenemos que finiquitar la liga Y tenemos que hacer una remontada espectacular En Champions Ya está No sabía qué decir ¡Boh! ¡Buf! ¡Árbitra! ¡Pero árbitra! ¡Por favor! ¡Deja de joder el partido! ¡Deja de joder el partido! Has pitado 3 faltas a Granada Que no son Les pitas un penalti ahora Pero qué cojones es esto Te estás riendo de nosotros ¡Enorme jirafa! ¡Enorme jirafa! ¡Enorme chocolatito belga! ¡Muy bien! ¡Enorme! ¡Dale! Que esto lo mato yo ¡No creo! ¡No, no, 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 no! ¡Está enfermo! ¡Se viene la remontada contra el Ajax! Y la va a liderar Samu Galicia ¡Buena! Enorme Samu pegándole una patada al aire Para combatir el cambio climático ¡Toma! ¡Buah, que pase! ¡Puro 10! ¡Puro 10! ¡Buah! ¡Crétero! ¡Lucha! ¡Penalo algo, que lo tiro yo! ¡Buah! ¡Somos una cobra asesina del área! ¡Una cobra! ¡Una king cobra! ¡Una king cobra del área! ¡Buena chocolate belga blanco! ¡Vale! ¡Mira! ¡Atento, papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso falta! ¡Eso falta hacia mí! ¡Curtuá, tío! ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo, Courtoá! ¡Malísimo! ¡Mira qué porro me voy a fumar! ¡Mira qué porro me voy a fumar! ¡Nada! ¡Se tiran hasta ahí para defender como perros, eh! ¡Pero salta, coño! ¡Esa es! ¡Lo que tapan, chicos! ¡Lo que tapan! ¡Parece un paredón eso! ¡Papá! ¡Papá! Te he declarado transferible y te informaré cuando acepte alguna oferta por ti Agradecemos el tiempo que has pasado aquí y te deseamos lo mejor para el futuro Bueno, chicos, nos vamos al FC Barcelona ¡Nos vamos al FC Barcelona! Os digo la verdad Yo creo que era el United Yo creo que la elección era el United Era United Convertirnos en el mejor delantero de la historia allí durante dos años Y a partir de ahí elegir o Barça o Madrid O otro equipo Yo hasta que no termine el año no voy a escuchar ofertas Salimos en el 58 por Vini 0-1 ¡Puf! Estamos intentando hacer locuras ahí Cuidado que nos empatan Cuidado que nos empatan ¡De una pérdida mía! Ancelotti me lo va a recriminar porque ha sido pérdida mía, eh ¡Puf! ¡Vamos, coño! ¡Ay, que pongo yo los córneres aquí! ¡Va, va, va, va! Mira, David Beckham, David Beckham, chavales Había marcado la jugada a dos Había hecho así Había levantado la mano antes de tirar el córner No lo ha leído el equipo ¡Dámela ya! ¿A qué esperas, pa? ¿A qué esperas, pa? ¿A que me pongan fuera de juego? ¡Sí! ¡Qué manera de proteger! ¡No, no, 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 no! ¡Qué manera de proteger la pelota! ¡Qué manera de proteger la pelota! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ponk! Con el cuerpo Lo maté con el cuerpo Lo maté con el cuerpo Está Ancelotti ahí en el banquillo Lo he hecho así Apunta Pero despejo igual Me la pela Y mira qué contra te voy a meter ahora No puede ser Este, este delantero está enfermo ¡Este delantero está enfermo! ¡No! ¡Mira! ¡Buf! ¡La dos! ¡La dos! Jugada a dos Hemos remontado Hemos remontado Con gol mío, eh Carleto Carleto ¿Te has visto el partido? Siguiente partido Creo que es además contra el Ajax Estamos a punto Estamos a punto de ser titulares Si hay un entrenamiento Antes del Ajax No, 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 no Empezamos como suplentes Nos hemos quedado al límite Vamos perdiendo 0-2 contra el Ajax Si hay un equipo que puede remontar esto Es el Real Madrid Si no ganamos este partido Estamos fuera de la Champions Carleto, confía Confía en mí No te preocupes Voy a dejar de correr como un gilipollas Me voy a quedar puro, puro, puro delantero Eso, como se hagan gol, nos matan Falta Falta Sí ¡Tenemos puzkas! ¡Tenemos puzkas! ¡Tenemos puzkas! ¡Tenemos puzkas! ¡Tenemos puzkas! El mejor jugador de la historia del fútbol Se remonta Se remonta Se remonta Puta locura Puta locura Vamos a ganar esta Champions League Vamos a ganar esta Champions League Goffre, Goffre Enorme Goffre con patas Me imagino un mail de Ancelotti ahora diciendo Era broma, XD Poniendo, no mames, te la creíste, XD El chat se queda hasta final de partido, eh Chat es grada de animación ahora mismo Chat es grada de animación Se han acojonado, se han acojonado ¿Qué hacéis? ¿Qué ha hecho el equipo ahí? ¿Cómo le dejan pasar? Queda tiempo, queda tiempo, queda tiempo Bien Vamos Goffre con patas Coño, va, 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 se sigue Se sigue No se bajan los brazos Ojalá hubiese como en el Fórmula 1 ¿Habéis jugado alguna vez al Fórmula 1? Ojalá hubiese flashbacks en FIFA Que pudiese retroceder 5 segundos atrás en la jugada Queda tiempo Es increíble La jirafa esta está loca Está loca esta jirafa Me traería a Giorgio de vuelta Eche mucho de menos a Giorgio, chicos Me va a costar adaptarme A ver, me la ha pasado ahí ¡Hijo de la gran puta! Fuera de juego Tenemos la última Yo creo que es la última, ¿eh? Yo creo que es la última ¿Qué haces, Vinicius? ¿Penalo algo? Que soy el Real Madrid Un penal que soy el Real Madrid Nada, no es nada Mete ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Arriba, arriba 3-3 3-3 Están cagados Están cagados Están cagados Están cagados Asistencia mía, ¿eh? Llevo dos goles y una asistencia En 30 minutos O en 20 No sé cuántos llevo jugando ¡Dale! ¡Dale, pa! ¡Dale, pa! ¡Mátenlo! ¡Bien cortado! ¡Bien cortado, mis muchachos! Vamos, que queda una Queda una última jugada ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Esta Champions es nuestra! ¡Esta Champions es nuestra! ¡Esta Champions es nuestra! ¡Remontada histórica! ¡Remontada histórica! ¡Es real esto, eh! ¡Esto es real! ¡Esto es real! ¡Esto es real! ¡Donde lo imposible aquí Se convierte en algo diario! ¡En algo ordinario! ¡Poh! ¡Qué partidazo, chaval! Jugada iniciada por mí, efectivamente Jugada iniciada por mí, efectivamente Es historia esto Esto es historia Pobre Ajax, tío Me da mucha pena el Ajax Me gusta mucho el Ajax, tío Me está dando mucha pena No nos confiemos, ¿eh? Que ando minutos Que ando minutos Vale Hago yo el resto Yo lo termino Yo lo termino ¡Vale! Primera exhibición Como jugador top class en Europa, chicos Cuartos de final de la Champions League Real Madrid-Juventus Manchester City-Villarreal Bayern de Múnich Milan y Liverpool-PSG Contra el Manchester City Yo creo que puede pasar el Manchester City Yo no os veo de favoritos Real Madrid-Manchester City Milan-PSG Va a ser Real Madrid-Manchester City-Milan-PSG Esos van a ser las semis Sigo estando Mira, 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 mira Espérate España Volvió a llamar España Volvió a llamar España Entrenamos Porque mira lo que va a pasar si entrenamos Mira lo que pasa si entrenamos Mirad arriba Once inicial Después de esta exhibición Estamos en el once inicial del Real Madrid Hostia, la Real Sociedad tiene a Gravenberge Gravenberge en el medio Es buenísimo Primera vez que partimos como titular Y lo hacemos en el Santiago Bernabéu Es partido para consagrarnos Lo de la Champions Fue una noche mágica Pero llega el momento ahora De tener un hueco en este equipo Y va a costar mucho, eh Le ha aguantado el cuerpo a dos jugadores Y te saca tremendo misil ¡Ay, qué autopase me he hecho! Estamos en modo diablo otra vez Era cuestión del número, gente Número y peinado No éramos nosotros mismos Ahora sí Coge la pelota No, ¿qué cojones? Vamos a hacer el lululu delante de nuestra afición Hay que patentar Hay que patentar esto Tiene que sonar como en el Bernabéu Cuando estaba Cristiano Que hacía el su Tiene que hacer el lululu todos Empatando Cinco goles en siete partidos ¿Qué están haciendo Haaland ahora? ¿Qué están haciendo Haaland ahora? Rondos con Pep Guardiola están haciendo ¿Qué ha pasado con el Goffre? Oye, ¿pero qué está pasando aquí? Giorgio Giorgio Te echo de menos, Giorgio Ojalá ser como Mbappé Presidente de un club Y poder fichar a Giorgio Me lo traía ya De hecho vendería Courtois por Giorgio Así, a pelo A pelo, le diría Courtois por Giorgio Sin dinero Ya Dame la mano Dame la mano Alaston Villa Se lo haría así Dame la mano Y que venga Giorgio Mano Se puede poner cuesta arriba la liga, eh Da igual No pasa nada Dos, cuatro Alguno tendremos que dejar que gane el resto Vale, vamos a jugar contra el Rayo Vallecano ¡Ay, qué pasa! Le he metido a Vini ¡Qué pasa! Le he metido a Vini ¿Lo habéis visto? ¡Boh! Gustándonos Vamos a ganar la Champions, eh Podemos ganar Champions, Liga y Copa Triplete nada más llegar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Cayéndome Cayéndome No fuera de juego No fuera de juego Finiquitado 0-3, se quedó así, partido hecho Cuartos de final, siguiente partido Real Madrid-Juve Real Madrid-Juve No, no estamos a tres partidos Entonces de levantar la Copa de Europa Tenemos que ganar a la Juve Y yo creo que nos va a tocar luego contra el Manchester City, Milan o PSG Mañana vamos a ganar La Champions League y vamos a empezar la Eurocopa Y vamos a empezar la Eurocopa Muchas gracias a todos los que os habéis pasado, chicos Si os está gustando y se lo queréis pasar a algún amigo o algo para que seamos más Gente, estamos haciendo una comunidad de la hostia Me está flipando la comunidad que estamos haciendo Si queréis pasar a ser algún amigo y decir Mira, este pibe está loco, este pibe es malísimo Este pibe es malo con cojones Pero por lo menos es gracioso O nos reímos de él, entramos a reírnos de él, no con él Lo que queráis, si queréis recomendarme amigos Chicos, yo os lo agradezco un montón para ver si podemos crecer más en Youtube y en Twitch Y chicos, agradeceros de corazón el apoyo Agradeceros de verdad el apoyo A toda la gente que está por aquí por el chat A toda la gente que sigue los vídeos Agradeceroslo de corazón Y nos vemos mañana, chicos Pasen buena tarde, buena noche, buen día Si están comiendo, buen provecho Si están cenando, buen provecho Os voy a extrañar, igual que extraño, a Giorgio Mañana nos vemos, amigo Chao, chao